¡Suscríbete al canal! De un equipo que el trainer ha identificado el día de hoy Y un equipazo que siempre, cuando hablamos de BCN Siempre se tiene que hablar de los cangrejeros de Santurce Y siempre traemos a los jugadores y hablamos de lo que está pasando Pero nunca podemos realmente identificar los movimientos Las partes que todo el mundo empieza a hablar De que el gerente general hizo esto y lo demás Y no le gustó Pero hoy tenemos aquí al gerente general de los cangrejeros de Santurce Y un fuente de aplauso para Najima Eros Que el gran René Morales René Morales, sí señor Un aplauso, un aplauso a René Morales que está aquí con nosotros René, bienvenido al debate Bueno, el debate live aquí en Gallembo Estudio Pero bienvenido al debate Muchas gracias, gracias por tenerme Lo sigo el contenido, ¿verdad? Últimamente están on fire Con un par de entrevistas, un par de personajes que han tenido Así que estamos contentos de estar aquí Durísimo Nos sentimos sumamente afortunados Porque esta es la primera vez que hacemos un live Con alguien personalmente Estar tú a tú Y hacerlo con alguien Oye, enseñale la camisa ahí a esta gente Esa camisa tiene un trafongo Esa camisa tiene algo más Explícate un poquito, René Háblame de esa camisa Esta camisa Es camisa original de Pico Me la prestó, gracias Pico Yo sé que él no presta este tipo de ¿Verdad? De memorabilia Pero me la prestó para el programa de hoy Yo creía que era pertinente, ¿verdad? Eso vale, sí señor Tener la camisa de Yo creo que el jugador más dominante puertorriqueño Que hemos visto en la historia Así que mi respeto es a Pico Lín Y todo lo que hizo por el baloncesto de Puerto Rico Durísimo No, de verdad que sí, durísimo Y gracias nuevamente por este proyectazo Que estamos haciendo el día de hoy Vamos a empezar Estos últimos días Los cangrejeros han estado sumamente activos ¿Verdad? Desde que estuvo el draft Desde que empezó el offseason Y han habido muchas piezas Muchos cambios Que hay mucha gente que sí ha estado contenta Otras que no Pero desde tu punto de vista ¿Cómo ves a los cangrejeros De cara a esta temporada 2023 Y qué esperas de tus cangrejeros este año? Pues mira, la realidad es que Todo parte de la premisa De que entendemos que ha habido Un cambio generacional En el baloncesto global La manera en que se juega hoy día Es con más espacios Es más rápido Y no tanto con velocidad Pero sino que la ejecución es más directa Así que para eso Tienes que tener piernas frescas Tienes que tener jugadores jóvenes Tienes que tener tus veteranos ¿Verdad? Que puedan bregar con los jóvenes Y el grupo Pero de una manera u otra Había que hacer una estructura Para tener un futuro de este equipo Ya que es un equipo de expansión Viene sin piezas y sin nada Hemos construido poco a poco A través de los dos años Y nos estamos sumamente contentos Obviamente con las piezas jóvenes Que logramos conseguir Y ahora mismo Tenemos una expectativa grande Del grupo Viendo como Va el trending del baloncesto En el BSN Un juego bien físico Que se juega muchas veces a la semana Pues hay que tener un cover De jugadores Que puedan jugar todos los días Yo creo que Antes Vamos a ir a la pregunta De debate ya mismito Pero hay que hablar De lo que pasó el año pasado Obviamente Los cangrejeros de Santurce En un momento dado Se vio Se vieron bien Y pensaba El mismo trainer Estaba activo Vamos a ganarlo todo Pero pasó Lo que nadie pensó Que iba a pasar Y es que los cangrejeros De Santurce Pierden Contra los atléticos De San Germán Que obviamente Después se vio Que llegaron hasta la final Pero nadie veía eso pasar ¿Cómo te sentiste? Cuando viste la derrota Cuando empezó este revolú Que el trainer Tiene varias preguntitas De ese revolú Que pasó allá Pero ¿Cómo te sentiste Esa primera vez Que cuando viste Perdieron los cangrejeros? Pues obviamente Primero fue chocante El ver el contraste De juego Entre los dos equipos Y lo físico Que se estaba jugando Ir a San Germán Era complicado El que no sé Si tuviera la oportunidad De ir a San Germán El año pasado Pues obviamente Sabíamos que Íbamos a tener situaciones Si no lográbamos Tener las piernas Para aguantar El empuje Como decimos Los chamacos Entre comillas jóvenes Que tiene San Germán Y no era la expectativa Entendíamos Que era la semifinal Queríamos medirnos Con Arecibo Y demás Eso fue Sumamente fuerte Y sorprendente Y por eso Fue que nos tuvimos Que sentar Y decidir Que vamos a hacer Esta no era la meta Esto no funcionó Hay que mudarnos En otra dirección Completamente distinta Y rejuvenecer Pero a la vez Manteniendo La competitividad Claro Fue un golpe fuerte Y obviamente De las derrotas Y los errores Es que uno aprende Y uno se mejora Nos caímos Pero nos vamos a levantar Y confiamos En que hicimos Las movidas correctas ¿Qué tan difícil Debe ser Cuando tú confesionas Un equipo Y tus intenciones Son ganarlo todo O sea Santurce tú sabes Que nosotros siempre Hemos sido Y yo digo que es La meca del deporte En Puerto Rico Santurce Siempre que Dice Después te doy Clases Porque es la meca Pero Siempre que se habla De los cangrejeros Es winner bust O sea Nosotros tenemos que Siempre nos preparamos Para eso Tú como gerente general Obviamente ya nos dijiste Que el cantazo Lo que realmente Te hizo caer en tiempo Fue perder Contra este equipo Que no tenía Ningún tipo de expectativa ¿Qué tan difícil Es para ti decir Mano Wow Que tenemos que reconstruir O sea Tenemos que dejar De estar filmando Jugadores para rellenar Y es hora De tener que reconstruir El equipo From scratch ¿Qué tan difícil fue eso Como gerente general? Yo creo que Más difícil Que para mí Tomar esa decisión Fue que Que los apoderados Creyeran en ella también Porque el riesgo Es de ellos Y todo esto se dio Porque ellos creyeron En que Ese era el plan Del equipo Para conseguir turnos Y hacer algo Que durara más años Yo a la vez que me senté Y estudié Y entendí Lo que pasó El año pasado En el BCN Y lo que va a seguir pasando Pues se tomó la decisión De que había que tomar Bueno Había que hacer Unas decisiones fuertes Y lo más importante Fue el apoyo De los apoderados Y de la gerencia Que todos nos pusimos Para el mismo plan Y todos entendimos El proceso Así que apostamos Una filosofía Y esperemos Verla que se nos dé Qué tan difícil Es que tengo tantas Tantas preguntas De los cangrejeros Porque siempre Los cangrejeros Como que es el equipo Que se está moviendo Pero no ¿Me entiendes? Como que no es el equipo Que está en las redes sociales Como que en un palo ¿Me entiendes? Que hay siempre San Germán Los vaqueros Que siempre tienen sus cosas Pero Santurce Siempre ha tenido un equipo Que ha mantenido Los mismos jugadores Se han mantenido Fuera de bochinches Y líos y demás Dos preguntas Número uno Es la de La famosa pregunta De José Juan Barea Mucha gente No estuvo de acuerdo Cuando José Juan Barea Llega a Santurce Pues porque siempre Se hablaba De la longevidad De la edad De los jugadores De los estos Y no se me ha pasado Molestando al tren De Meditrón Tienen ahí un asilo Y entonces pues Llega José Juan Barea Que aunque José Juan Barea José Juan Barea Pero pues Mucha gente Pensó que lo que necesitaban Era la juventud Y necesitaban un poinger Más joven Fue un trabajo Traer a José Juan Barea O sea como que Lo cogieron por el nombre Lo cogieron por el nombre Porque ya se iba a retirar O realmente fue Una firma Que ustedes pensaban Que le iban a llevar Más lejos En el BCN Nosotros entendemos Que la pieza principal Y por el cual Este equipo de expansión Se dio Fue porque José Juan Se comprometió Igual que Filiberto Dos capitanes Y veteranos Y leyendas De nuestro baloncesto Que dijeron que sí A un equipo Sin jugadores Porque tú eres Porque tú eres José Juan Barea Tú ganaste la NBA Tú eres selección Tú hiciste todo ya Pues ahora irte a un equipo A tus 36, 37 años Que no tienes jugadores Que no sabes qué va a pasar Que la presión está bien fuerte Porque es Santurce So gracias a que Ellos se comprometieron Fue que de ahí Empezamos a construir el resto El que no hay agencia libre En el BCN realmente Y tenemos el último turno Del sorteo El sorteo no era el mejor No era el de este año Por ejemplo So lejos de que fuera trabajoso Yo creo que fue el pilar De que esto se diera Y de que fuéramos tan grandes Como fuimos Y que nos dio la oportunidad En esos dos años Ir añadiendo piezas Hasta donde estamos ahora Que ahora tenemos turnos Jóvenes y demás Pero sí puedo entenderlo De la edad Pero volvemos Un equipo de expansión No trae jugadores Claro Es como están hablando De hacer el equipo en Las Vegas Ustedes vieron el equipo Que proyectaron hacer de Las Vegas Un montón de jugadores Que no están en la NBA No están en la NBA So Yo te digo que Nosotros estamos sumamente agradecidos De José Juan y de Philly Ahora José pasó a su otra etapa Que yo pienso que José En algún momento Va a terminar la NBA trabajando El respeto que él tiene allá Y el cariño que le tiene El carisma que él tiene Y Philly yo creo que también Va a ser el coach Para que todas esas cosas Como ellos tenían visión Más allá de jugar el baloncesto Eso nos ayudó también A todo el mundo a aprender Crecer y desarrollar lo que hacemos Yo sí entiendo lo de la edad Pero yo creo que sin ellos Imagínense sin ellos Estos dos años Hubiese sido bien complicado Te sorprendió Te sorprendió que José Juan Estuviese tan rápido Y ligado al BSN nuevamente No José Juan vive para el baloncesto Igual que Philly Yo digo que Que son dos personas Que aparte de jugarlo Son fanáticos del deporte Y les gusta De diferentes maneras Porque Philly le gusta dirigir Le gusta hablar con los niños A José le gusta más Ser el ejemplo Estar en la parte administrativa Y demás No dudo que esté en algún banco Algún día O dirigiendo de nuevo Que yo creo que También para allá es que va ¿Verdad? A dirigir Ya lo hizo una vez Y lo hizo bien Creo que tiene ese tacto Con los jóvenes Fue jugador Él sabe lo que conlleva Llegar a donde él llegó Un jugador de 5-10 De Mayagüez-Puerto Rico ¿Verdad? Terminar con un trofeo en las manos Ganar la cobia Que bien duran a Lebron Sí, no me sorprende Yo creo que vamos a tener José Juan y Filiberto Para algo ¿Estamos ready Para la pregunta de debate? Como tú quieras ¿Estás listo? Yo tengo 75 preguntas Ya está Tú me dices Vamos a darle Vamos a darle a la pregunta De debate aquí rapidito Así que como siempre Corillo Empezamos con la pregunta De debate De este día Aquí en Levante TV Que tenemos nuestro invitado Aquí El gerente general De los cangrejeros De Santurce René Morales Así que Estamos activos ¿René listo? Súper Vamos para encima Dos minutos Dos minutos Para cada Concurzante de aquí Contestar su pregunta Dos minutitos Empezamos contigo René Tras fondo de la pregunta Jerry Kraus Que era el gerente general De los Chicago Bulls Cuando estaba ese equipazo Con Jordan Pippen y demás Siempre Hablaba y decía Que el éxito De los Chicago Bulls Era porque Él montó ese equipo Antes que llegara Jordan Y que llegara Digo cuando Ya estaba Jordan ya Pero antes que llegara Todo el resto del equipo Pippen Que llegara Rodman Obviamente Que llegara El sensei Phil Jackson Pues no era un equipo Ganó Y él ensambló Ese equipo Entonces Partiendo de la premisa De eso Aquí en el BCN ¿A quién se le debe O a quién se le adjudica Las victorias o derrotas De un equipo? ¿Al coaching staff O al gerente general? Dos minutos Adelante Lo primero que te tengo que decir Es que Esa actitud De un gerente general Es complicada Porque ya Ya el ego mayor No está ni en los jugadores Ni demás Que los jugadores necesitan El ego Para llegar a donde Ellos llegan Pero ya ese ambiente Es complicado Porque aquí Las estrellas son los jugadores Los importantes Son los jugadores Y así debe ser Y el coaching staff Pero para la pregunta Yo te diría Que en el micro Que es juego a juego Pues se va a determinar Por el desempeño De los jugadores Y le va a tocar al coach La crítica es Pero en el macro De cómo ese equipo Termine el año Y cómo ese equipo Termine ¿Verdad? Varios años Cómo es el desempeño Va a ser del gerente general Y sin embargo Yo creo que los coaches Y los gerentes generales Trabajamos para Hacernos lo mejor que podamos Obviamente Presentar el mejor equipo disponible Que se ajuste A lo que el coach quiere Y buscamos ganar Pero si al final del día Alguien tiene que coger la culpa Yo por mi parte La cogería todas las veces Porque uno trata De tener el mejor ambiente posible Para todo el mundo Y tú no quieres darle Esa presión a nadie Mejor la cojo yo Y la voy manejando Y si tengo que decir Que fue mala Fue mala Yo levanto la mano Y no tengo problema Y seguimos Lejos de apuntar Lo que queremos Es motivar y apoyar Yo pienso que Día a día Es el coach En el macro Es el gerente general Torino Es complicado Porque obviamente Siempre A donde van los ojos Y donde la gente Siempre va a señalar Es al coaching staff Nunca van al gerente Por eso es que hay Asistente del año Coaching Coach of the year Etcétera Etcétera Pero yo estoy de acuerdo contigo Yo creo que Debe ser más Los gerentes generales Lo que pasa es que Los gerentes generales Tienen que tener la visión Tienen que hacer unos estudios Tienen que ir más allá Para construir un equipo Porque la realidad Es que si No llega a ser Por lo general Es decir Yo creo que La filosofía La cultura La mentalidad Lo que representa Este coach Y con estos tipos De jugadores Que son los que Nos ponen a ganar Pues si no existe Esa persona Esa mente maestra El equipo No va para ningún lado Porque es bien difícil Que tú traigas A gente brillante Tú no siendo brillante Es bien difícil Porque estás ahí Improvisando Y yo creo que Tú tienes que estar preparado Para atraer gente Capacitadas Que puedan Poder hacer El juego Para que obviamente Trae las victorias Los campeonatos Etcétera Pero yo creo que Los gerentes generales Tienen una gran responsabilidad Del cual no le dan El crédito Y por eso es que Va a lo de la pregunta Porque Jerry Krauss Siempre buscó Ese crédito Esa falta De que Contra Ustedes están viendo Todo el éxito Pero yo fui el que lo creé ¿Para cuándo entonces Me van a decir algo? Sin embargo Yo creo que Lo que tú dijiste René Eso es algo Como Tú sabes De ego Y eso en parte Crea Una mala cultura Por eso es que se rompió Ese equipo Como el completo Pero yo creo que La mente maestra Quien debe ser El guía Para tener éxito En un equipo Debe ser los gerentes generales Que para mí Es lo más importante Yo estoy bien de acuerdo Con lo que dice René Yo creo que A largo plazo Entonces Eso es un trabajo Del gerente general Yo creo que Si se le paga A un dirigente Y cuando tú le pones Un equipo Que está Como el de ustedes Que está un equipo De expansión Un equipo que está Creándose nuevamente A hacer lo que eran Los cangrejeros antes Pues obviamente Tú no puedes exigirle A un dirigente Te voy a poner este año Tienes que ganar Porque tú sabes Lo que le estás dando Las herramientas Que le estás dando Pero yo creo que Al final del día Lo lindo de un equipo Y el éxito de un equipo Tiene que ver Con el gerente general Porque fue el que Cogió esas piezas Y las puso En donde tenía Si tú le das Unas buenas piezas Con un buen coach Pues entonces El coach Me entiende Va a bregar Pero si tú no le das Hay excelentes coaches Que no ganan Porque no tienen Las piezas que necesitan Porque los gerentes generales No tienen esa visión Ahora bien ¿Se le debe dar Más crédito Al gerente general? Sí, claro A lo mejor No tanto Como exigía Jerry Kraus Me entiende Que él decía Que el centro Era él Pero yo creo Que los equipos Exitosos La relación Entre gerente general Y el dirigente Tiene que ser una Y ahí es que entonces Se prueba el éxito Del equipo No sé si estás De acuerdo con eso Yo estoy de acuerdo con eso Menos en el punto De que si tú como persona Estás buscando Trabajar en algo Y hacer algo Por tu crédito personal Yo creo que estás trabajando Por la razón equivocada Yo no creo que por ejemplo Ustedes dos estén haciendo Este programa Para que lo reconozcan Y le den follow En las redes Ustedes están buscando Tener un contenido Crear un contenido Sobre el BSN Hay unas metas Cuando se interpone el ego Y buscar crédito Y demás En las prioridades Y en las metas Que tú tienes Como grupo Porque el problema es Que esto es un equipo Que estamos bregando Con mucha gente Todos los días Son diferentes personalidades Y si tú le añades A ese caldero Egos Y esas cosas El ambiente Como tú dices No va a funcionar Yo no veo Como nosotros Pidamos más crédito Que no sea El resultado Claro Ya con el resultado Es más que suficiente Trabajar en los cangrejeros De San Dulce No significa cualquier cosa Ahora mismo El spotlight Por lo general También es bad bunny Yo quisiera saber En tu experiencia So far Como gerente general ¿Cuál ha sido La decisión más difícil Que tú has tenido Que tomar? Porque Todos los ojos Están puestos en esto Además de que Si somos una franquicia De muchos años De tradición Pues ahora mismo Hay alguien Que probablemente Sea el artista Número uno del mundo O sea que todos los ojos Están puestos En bad bunny Y después de ese artista Quien va Es el gerente general Que es el que confecciona El que tiene que tomar Decisiones ¿Cuál ha sido La Algo así es Algo así es No sabía eso Es real Es real Y a veces uno ni lo piensa Porque se pone esa presión Muchachos Gracias por eso Gracias por eso Es real Es real Es real Tú eres el tipo Que está poniendo O sea Bad bunny está dando Y la gerencia Están dando Poniendo el ticket Pero entonces Tú eres el que tiene que juntar Y poner eso bonito Es la cosa ¿Cuál ha sido Esa ¿Cuál ha sido La decisión Más difícil Que tú has tenido Que tomar 100% Los primeros playoffs Que jugamos El primer año Contra recibo Que teníamos A Frank Gaines Que es una máquina Una máquina Estaba jugando Fuera de posición Él es un 2 Estaba jugando la 3 Con Sosa al lado Con JJ Éramos un equipo bajito Alamo nos dio unos minutos Increíbles Se lesiona Peewee estaba lesionado Del hombro Nos quedamos sin estatura No había comunitario disponible En ese momento Porque el comunitario Si necesita visa No te da tiempo Todo ese tipo de cosas Había que hacer un cambio Y queríamos Básicamente Fue un Hail Mary Porque Aresivo estaba Bien completo Estaba con mucha estatura Eran todos los puestos a nosotros Y si iba a ser bien Cuesta arriba Entendíamos Así que tratamos De hacer un cambio Grande Y alguien que nos trajera Lo que necesitábamos Que era una presencia De rebotes De anotación Y demás Los puntos de Frank Gaines Entendíamos que iban a venir Con este señor Michael Beasley Y en el momento Parecía ser Que es un Win big Or lose Super big Super big Y nos la jugamos fría No nos salió No fue el jugador Que entendíamos que iba a ser En cuestión de rebotes De energía De intensidad Esta liga Es pura intensidad Es pura adrenalina ¿Sabes? Y si no aguantas el golpe Y si no puedes branejar eso No importa donde hayas jugado La vas a armar Y esa edición Michael Beasley es tu peor decisión Es la decisión Que tú entiendes Que fue Yo cometí un error Traer a este hombre A pesar de que tiene Punto en las manos El nombre Lo que sea Es Michael Beasley No veo eso Como una Como mi peor decisión O como un error Porque en el momento Obviamente uno se da cuenta Después Claro Pero si en el momento Él hubiese venido A hacer el Michael Beasley Que entendíamos que podía ser Que fue en otras ligas Pues A ver si hubiese funcionado Hubiésemos un séptimo juego Hubiésemos ganado Yo no diría que fue la peor Porque con todo y eso Al final del día No teníamos hombre grande Puede ser que piensen Que grande versus chiquito Pudimos haber hecho algo Puede ser Pero A hoy día No lo hago ¿Me entiendes? Hoy día ya aprendí Hoy día Entiendo mucho más la liga Entendemos mucho más la liga Ya no es cuestión de nombres Está escrito Es cuestión de jugadores Que quieran jugar Que tengan la necesidad De jugar el basquetbol Y el hambre Esa fue la edición más difícil Y yo creo que la más criticada Y la puedo entender ¿Sabes? 100% Traer a Michael Beasley Pues obviamente Pues eso es un nombre Ya verdad Que ya que estamos hablando De Michael Beasley Es un nombre grandísimo Primer pick ¿Verdad? Del NBA Y salido de K-State ¿Solo traíste por el nombre? Bueno lo traímos Porque es un jugador De 6'9 Experiencia de NBA Anotador Que entendíamos Que podía jugar la 4 La 3 Y ser un problema De mismatch Para el otro Despesado Pero no contábamos Con que a John Iba a tener la estamina Que tuvo contra nosotros Preciando la cancha entera Y demás Eso que no nos salió Pero Si obviamente El nombre influye Claro Y ya pues Ya los nombres Pasaron a otra etapa Ahora es cuestión De ver las estadísticas Estudiar al jugador Ver su eficiencia Dónde ha jugado Qué ha hecho Son tantas cosas Que tú ves Tienes que ver juegos Del jugador A ver si juega físico Si aguanta el empuje Eso que Hoy día lo hacemos Muy Distinto Quiero hablar Quiero detenerme Ya mismo vamos a hablar Con una preguntita Porque hoy no estamos live Hoy no tenemos llamada Pero si vamos a tener Pudimos hablar Con uno de los grandes fanáticos Del debate TV Y grandes fanáticos De los cangrejeros de Santurce Que nos dio Le dijimos Dar una pregunta Y nos dio un libreto Un sketch completo Así que le mandamos un saludo Al gran Reginald Carrasquillo Que siempre está pegado al debate Uno de los cangrejeros Más grandes Que nosotros conocemos Así que Un saludo a Reginald Antes de eso Quiero volver otra vez atrás En la temporada pasada Y quiero ir al problemón Que se formó con San Germán Esto obviamente Pues una cancha Caldeada ese día Y pues terminó Como el Rosario de la Aurora Terminó feo Y verdad Y nosotros hablamos En el programa Que verdad Pues hay muchas cosas Que sucedieron Empezó lo del libreto El gran libreto De Eddie Cassiano Que le mandamos un saludo A Eddie Y una de las cosas fue Obviamente Cuando pasó ese problema Empezaron las suspensiones Pero entonces Con San Germán Las suspensiones Eran para el próximo juego Para los cangrejeros Y el otro de arriba Y entonces empezó El famoso libreto Hay que romper el libreto Además de eso José Juan Barea No quería jugar Dijo que no iba a jugar Que entonces Todo el mundo Empezamos a hablar En el programa Y esta es la forma De que José Juan Barea Va a retirarse Así que se va a retirar Así que vamos a recordarlo Jan Clavel fue allá El famoso video Ahí a pico a pico ¿Qué pasó? ¿Cómo tomaste tú Como gerente general Eso verdad Que a lo mejor Tú tratando de crear Algo bonito Una experiencia bonita Caja en este problema De actitudes Con los jugadores Y el famoso libreto Bueno Por la parte de José José es un guerrero Y es un O sea Él va a jugar José se lesionó Y yo tengo Yo tengo la foto Tenemos la foto Del muslo y demás Él trató El jugo lesionado El jugo de Santurce La última vez Lo jugó como pudo Pero ya en San Germán Básicamente Ya no estábamos jugando Que le pasara algo mayor Podía ser su último juego No íbamos a hacer eso Yo creo que nosotros Caímos En En el plan ¿Verdad? De Eddie Yo trabajé con Eddie En Mayagüez Eddie es la persona Que me da mi primera oportunidad Cuando yo tenía 21 años Y siempre se lo voy a agradecer Él lo sabe Pero de la manera En que él motiva A su equipo Es haciéndose creer ¿Verdad? Que estamos en una En un tipo de guerra Una guerra Y vamos Nosotros Somos nosotros Contra el mundo Y se acabó Y como vieron Lo compraron Y a nosotros Se nos hizo complicado El ambiente en San Germán Y el juego físico Que se estaba permitiendo Era real Entonces Pues eso nos dominó bastante Y pues a Eddie le salió Le salió Le salió contra recibo Siguieron Y Obviamente fue complicado No queríamos acabar así José jamás Hubiese querido Acabar lesionado Acabándonos jugando Claro Ese no era el plan Con las Con las Suspensiones Pues Son decisiones de la liga Ellos entenderán Por qué lo hicieron Al final del día Se pudo haber pensado En el momento Que era para beneficio De nosotros Pero no fue así Porque fuimos A un último juego Sin shake diálogo Que Pues Un poquito complicado Jugar sin shake Super complicado Y ahí fue que nos tiramos La maroma De traer un cuerpo nuevo Que ya conocíamos Hacer un Un cambio Al último día Algo sorpresa A ver si funcionaba Funcionó por tres cuarles Pero después Pues lamentablemente La verdad Pues salió a A flote Y pues perdimos Pero en cuestión del libreto Se la tengo que dejar a Eddie Que él hable del libreto Pero le funcionó Se la tengo que dar Porque le funcionó Lograste Lograste Entender O sea Obviamente es un momento Difícil eso ¿Verdad? Cuando básicamente Tienes una persona Como Edi Cassiano En el otro lado Que básicamente Está enseñándole A todos A sus contrincantes Cómo es que se hace Lograste entender Esa parte del juego O sea ¿Qué te demostró Lo del año pasado ¿Qué pasó? ¿Qué te demostró Para este año? O sea ¿Cómo cambias El juego De lo que pasó El año pasado A este año ahora? Bueno Principalmente Hay que estar listo Para el juego físico Tienes que esperarlo Y no tan solo esperarlo Tienes que Tú ser el agresor Tú tienes que llegar A la cancha listo Sabes que te van a golpear Sabes que Tienes que golpear De vuelta Y no estoy hablando De puños Estoy hablando Del juego de contacto físico De cambiar la ruta Los hombres grandes Cambian la ruta A los tiradores Las cortinas Son cortinas ¿Sabes? Y el mindset De que no vamos a ir A quejarnos De que nos están dando Sino que vamos A jugar el call Porque esto es el BSN Eso es lo que hay No va a cambiar Yo creo que cada vez Va a ser más intenso Cada vez los jugadores Son más rápidos Son más atléticos Hacen más cosas Juegan más posiciones Así que El mindset va a ser Vamos a estar listos Para lo que viene Vamos a tener las piernas Frescas para correr Y para aguantar El empuje ¿Verdad? De ese juego físico La última vez que yo dije Que sea sincero conmigo Pasó a lo de dedicación Pero yo de verdad Necesito que me sea sincero En esta Porque tengo Tengo la oportunidad De poder tenerte de frente Y lo que se basa Los gerentes generales Son de decisiones Iván Ríos No está ya con nosotros Que da un espacio Como estamos buscando La vacante Del coaching staff Sale el nombre De Mike Greenberg Sale un par de nombres Y al final Ustedes se fueron Con Nathan Peavy Quiero saber Si ustedes Consideraron A Mike Greenberg Estuvo en la mesa Y por qué entonces Nathan Peavy Porque es que han venido Muchas críticas O sea un tipo nuevo Un tipo que nunca Él jugó BCN Jugó con Con Bayamón Y eso Es asistente Allá en la G League Pero en el BCN Es completamente distinto Y entonces Pues han venido Chinche Porque ¿Qué es lo que uno Espera de cangrejeros Contra? Vamos a buscar Gente experimentada Vamos a tratar De competir Yo no quiero Ser un tipo De transición Somos los cangrejeros De Santulce Este ¿Por qué entonces Si Mike Greenberg Estuvo en la mesa Y por qué entonces Nathan Peavy Como el coach? Sí Yo tuve Varias conversaciones Con Greenberg Una dama de persona Fue espectacular En un momento dado Pensamos que iba a ser él Pero me fui Yo me fui O sea el equipo Me envió a Phoenix Al training camp de Phoenix Ahí fue que pasó Lo de André Aiton Y el Revolu De ahí fui a Cleveland Y cuando fui a Cleveland Vi el ambiente Que había allí Lo que estaban haciendo Yo me acuerdo Que estaba ahí con Luis Luis es puertorriqueño Uno de los scouts De Ponce Eres de Ponce Pero es uno de los scouts De Cleveland Y viendo el ambiente Y demás De lo que estaban creando Yo sabía que algo especial Venía para Cleveland Y ahí es que él me dice Manu ¿Y por qué tú no Has pensado en ¿Sabes? En Peeby Porque ¿Qué pasa? Peeby no conoce No sabemos ¿Verdad? Que lleva seis años Dirigiendo en la Gili Dirigió Fue asistente en Alemania Así fue que empezó Y lleva seis años En el Gili Y él O sea Ganó la liga Él ha sido coach Bajo Bajo el El equipo de Utah So Ahora él está asistente Porque Utah cambia de coach Y cambia todo el mundo Pero Pero ya Peeby lleva ¿Sabes? Lleva seis años dirigiendo Y A donde se dirige el baloncesto Es a como Es a la filosofía Que él quiere jugar En la entrevista que yo tuve con él Que fue espectacular Fue todo lo que yo esperaba ¿Verdad? Que él me dijera Porque él está en el Gili El juego rápido El juego con los espacios Con los chamacos jóvenes Mucha defensa Y un juego bien libre Y de la manera en que él me habló Yo dije Esto es ¿Sabes? ¿Para qué es que va el baloncesto? Cuatro tiradores Los espacios Atacando Llegando a A jugar Ese juego de mitad de cancha Se da una vez El primer ataque No funciona Entonces jugamos Y a mí me gustó mucho Lo que escuché de él Aparte de que conoce Todos los jugadores del Gili Conoce a los jugadores de Europa Jugó allá Jugó aquí Quedó campeón aquí Jugó con la selección Conoce la liga Y conoce a los jugadores El año pasado Como él ya estaba pensando En estar en BSN Se puso a ver la liga Y cuando yo hablé con él Él ya tenía Todos mis rosters Lo que hacía cada uno Y lo que no Que eso también me sorprendió Yo lejos de pensar Que es un experimento Yo creo que PB es un excelente coach Y puede ser que hasta termine En un banco de NBA algún día ¿Verdad? Y lo vamos a ayudar A que eso sea así Pero por ahora Pues queremos que él nos ayude Junto con el core de nosotros De coaching staff A hacer la cultura A hacer la filosofía Y entonces a desarrollar Este plan La realidad es que O sea Todo el mundo pensó Y ¿Verdad? Hablando de esta parte Del coaching staff Y ¿Verdad? Y siempre cabe mencionar Que además de Greenberg Que obviamente El Ariayuso Era otra persona Que se hablaba Que posiblemente Y el coach del año No tiene trabajo ¿A qué tú crees Tu mentalidad Como gerente general ¿A qué tú crees Que se deba a eso Que luego de tener Una temporada ganadora Vuelvo y repito Se gana el coach of the year Y ahora mismo Nadie Lo tiene en su roster Yo pienso que Por lo menos Lo de quebradilla Fue que ellos Comenzaron de una manera Y acabaron de otra En el sentido De que empezaron Los primeros dos Luego no fue Lo que esperaron Se fue Wheeler Al Gili Cambiaron muchas cosas Y yo me imagino ¿Verdad? Que eso afectó En la decisión De continuar Con lo que tenían Por eso hicieron El cambio también El quebradilla No tan solo Movió el coach El quebradilla Movió básicamente El cuadro regular A lo cual Yo creo que tuvieron Un tremendo season Ahora tienen banco Tienen profundidad Y no es la primera vez Que pasa Eso creo que le pasó A Leo Barilo una vez Erick Rodríguez Es tremendo coach Lo ha hecho espectacular Creo que le va a tocar En algún momento Pero creo que este año También Las posibilidades De dirigir Eran pocas Estaba la incertidumbre De Arecibo Yo creo que En un momento dado Larry Iba para Arecibo Pero no sabía Lo que iba a pasar Y para mí Hubiese sido Perfecto Larry Vuelve al Arecibo Queda campeón allí Etcétera Yo pienso que Larry Va a volver Larry tiene el carácter Para agregar Con cualquier personaje Con cualquier personalidad Y conoce la liga Así que Esas cosas pasan Hasta Dwayne Casey En el NBA Pasó también Es algo que No nos explicamos Es algo que no nos explicamos Pero pasa mucho ¿Estuvo en algún momento Realmente en tu mente Decir Voy a contratar A Larry Ayuso? No Porque nosotros Ya habíamos firmado Cuando Larry Entonces sale de quebradilla Ya nosotros Habíamos hecho Nuestro movimiento No pensábamos Que Larry Iba a salir de quebradilla Si hubiese salido Puede ser que Hubiese pasado por el sedazo Hubiese tenido Sí hubiésemos tenido Una conversación Sí hubiésemos tenido Una conversación Porque realmente A Larry fue bien Y el brego con ese equipo ¿Verdad? Que también tenía sus challenges En cuestión al roster Que tenía y demás Tenía un poingal Básicamente rookie Que fue Willow Que lo hizo espectacular Emory El comeback del año Así que Claro Claro que sí Y Larry es una leyenda También Una leyenda a los cangrejeros Y entiende el juego Como Más que Mucha gente En el BCN Así que Yo creo Vamos ahora con la pregunta De Carrasquillo Antes de todo Tengo una preguntita De Ana Sofía Que está por allá atrás Rompiendo Y es una pregunta Bien interesante Porque los equipos Ahora ya se están moviendo A hacer partnerships Y team build ups Con otros tipos ¿Verdad? Con otras figuras Y otras personas ¿Verdad? En el caso de Arecibo Con José Galíndez Y demás ¿Qué trae Este año Santurce nuevo Diferente? Yo sé que trae Carolina Pero no lo voy a decir Pero ¿Con qué Santurce ¿Con qué Santurce Va a romper este año? ¿Cuál va a ser la diferencia De Santurce En esa área Del año pasado Este año? Bueno ahí yo sé Que obviamente Viene algo Que no puedo anunciar Todavía Al igual que tú Pero sí Nuestros dueños La gerencia Viven 24-7 En esto Y tirando ideas Y yo sé Que vienen Con algo chévere Pero internamente Yo te podría decir Que vamos a cambiar Muchas dinámicas Vamos a buscar No sé si han visto Que estamos jugando Beach tennis En estos días Vamos a hacer Yoga y demás Vamos a utilizar Todo este tiempo Ya que llevamos Desde enero 10 Entrenando con los jugadores En cancha Y en el gimnasio Estamos buscando Otras dinámicas Para incorporar Y tenemos 6 semanas Para trabajar Con la dinámica Con la química Con el equipo nuevo So que internamente Van a haber muchos cambios De cómo vamos a bregar El equipo Pero los anuncios Si los digo Me van a matar Me van a matar Ya quiero Quiero ir con la preguntita De nuevamente Saludito Al gran carraquillo Que está con nosotros Siempre peleado al debate Él tiene esta pregunta Que está súper interesante Dice ¿Cómo crees Crees como gerente general Que las nuevas medidas De seguridad Impulsadas por la Liga Podrían evitar Las irregularidades Que hubo en las series En eventos Como Arecibo San Germán Y Santurce Fíjate Es que Yo siento que Las cosas que pasaron Fueron dentro de la cancha ¿Sabes? Las cosas que se excedieron De lo que debe pasar Fueron dentro de la cancha Fueron entre jugadores Y demás Fuera de que la fanaticada Estaba bien medía en el juego Y que había una intensidad enorme Porque son los playoffs Y es así Eso no va a cambiar Yo creo que eso va a intensificar Pero obviamente Sí va a haber más seguridad En las canchas Y como quiera Íbamos trending a eso Cada vez estamos mejorando Más el espectáculo Y mejorando Mejor lo que es el evento Más lo que es el evento Claro que sí ¿Sabes? Se van a tomar cartas En el asunto Que todo lo que tenga que ver Con la seguridad No tan solo de los jugadores Sino de la fanaticada también Porque esto es algo familiar Y lo que queremos es que Ese cambio generacional Se dé Que vengan los jóvenes A las canchas Como está pasando Eso definitivo Yo creo que eso fue un paso Eso fue un paso importante Me dio Me está curioso ¿Verdad? Que se haya dado cuenta de eso Es un buen punto Que ¿Cómo te digo? No es algo grande Pero sí es importante Juro Trainer Yendo otra vez A lo que Ahorita fue la pregunta De Ana Sofía Los eventos que vienen ahora Siempre es para el fanático Para el público Sin embargo Hemos visto que la liga No es transparente Con el público Desde tu punto de vista Como gerente general Eso es una cultura Que nosotros tenemos que cambiar Pero también Y voy a hablar en general Tampoco los otros 12 equipos 11 y ahora cangrejeros Son transparentes Con el público De qué se va a hacer Cuáles son los eventos Sino que es que Lo sube la guerra del BCN Saludo a Héctor Y ahí es que Todo el mundo se entera Sino que La gente busca más Esa conexión Con la gerencia Claro ¿Qué tú crees Que debemos hacer Hablando de debemos O desde tu parte Como gerente general Para Tener más conexión Con el público Y que la gente Le agrade Y diga Que se vuelva Una cultura El hecho de que Cuando juega Los cangrejeros De Santurce Tenemos que ir Para la cancha O sea Hay que ir Para allá Apoyarlo Pero es por lo que Se está creando Es porque Estamos creando Esta conexión Son transparentes Con nosotros Dicen que no va a ser Cometimos este error Hicimos esto bien O lo que sea ¿Qué de parte de ustedes ¿Qué es lo que ustedes Entienden que deben hacer Más para que Para que haya más Transparencia En cangrejeros Y en los cangrejeros Y quizás en general Con la liga Yo creo que Es un trabajo De ambas partes Yo pienso que El media ¿Verdad? Todo lo que es El periodismo Y el media Que ustedes son media Tenemos que evolucionar Juntos A entender Que nos necesitamos Uno al otro La envía es así La envía es así Los deportes Más grandes del mundo Son así No nos gustan Las críticas Sé que es difícil Manejarlas Pero ese es el contenido Que la gente quiere Y necesita Porque cómo van a conocer Un producto Si no es a través De las redes sociales Y de contenido Yo creo que Este tipo de contenido Es importante Lo que la gente Está buscando En Estados Unidos Básicamente Lo que hay son Programas de debate Eso es lo que hay Y son millonarios Los que debaten Pero eso es lo que Mismo empuja A que la fanaticada Quiera saber Qué está pasando Y sigan Sigan el deporte Yo creo que Tenemos que entender Ya que el periodismo Y el media No es que está En contra de nosotros Sino que está cubriendo Lo que nosotros estamos haciendo Y siempre que haya respeto Y no hayan cosas Agendas personales Y demás Yo creo que este tipo De conversación Es importante Muy importante Así es Siempre que haya comunicación Y conversación O sea estas conversaciones Yo creo que vamos a mantener Vivo esa euforia Y creo que es de parte y parte Tú como gerente general Entendiste que la tendencia Del baloncesto Ha cambiado Y estás cultivando Eso alrededor Los medios Han cambiado Y estás viendo Cómo es que se está haciendo Hoy en día Los cangrejeros Santulce Ahora mismo Se están moviendo A esa tendencia también 100% Yo este año Quisiera Que más media Nos visiten los juegos Nosotros tenemos Conferencias de prensa Después de los juegos Casi siempre yo voy Si no va un coach Va un jugador Y esa conversación Se tiene que dar Eso no lo tiene nadie 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 tiene eso Entonces A mí también De la misma forma Que les digo Que es de parte y parte El media debería Prepararse un poquito más Estudiar más la liga Los jugadores Mano Meterse de lleno Disfrutárselo Buscar los nombres Qué hacen Qué no hacen Ver sus tendencias Quién defiende Quién no Y eso también es importante Porque lo he reflejado A la hora de las votaciones Cuánto de verdad Tú sabes que un tipo Defiende o no defiende Para tú votar por él Y esa conversación De conferencias de prensa Si ustedes ven El contenido que se saca De las conferencias de prensa De NBA Hasta de lo más tonto Es relevante Nosotros tenemos eso Ahí para ustedes Y para nosotros Y quisiéramos que este año Lo usen Y que vayan Y nos pregunten allí Y vemos A ver qué contenido Sacamos de ahí De verdad De verdad que eso Es muy bueno Y siempre Props Yo no soy Ustedes saben Yo soy quien es el santo De mi devoción Me está interesante Que no te pusiste Nada de Carolina ¿Tú sabes por qué? Cuéntame Te voy a decir Número uno Es porque la gorrita De mi brother Que es uno de nuestros Auspiciadores De bendito Trex Que le mandamos un saludo Duro Y segundo Quería que te sintieras Cómodo Quisiera que sintieras La presión Ya desde ya Porque quiero que sepan Corillo Antes de seguir El 22 de marzo Empieza el BCN Ese primer juego Mis amigos cangrejeros Pues se enfrentan A una realidad De una derrota Se enfrentan A una realidad De una derrota Ese es el 22 Y eso es en casa A ustedes Entonces Entonces Para amar Del cangrejo 25 adivinan Con quién van Con Carolina En casa Así que Servidor Está mala Serodista Mal Empezar Bueno Yo les digo a ustedes Que con calma Bueno anyways Pero el servidor Es mala Para que En los dos lados Lo que pasa es que Ya vamos a venir Con la excusita Yo no sé si tú has visto El contenido del debate Y te acuerdas Los pergaminos Ya los leí Ya los leí Y ya yo sé Lo que viene Servidor Para el cangrejo Pero está bien No te escondas Dale Este año Este año Ya se habló Del primer refuerzo De los cangrejeros Pierre Jackson Es el hombre Que todo el mundo Dice que los cangrejeros Necesitaban Es el famoso Poingar Elite Que necesitaba A los cangrejeros Hay muchos Que dicen Que no es tan elite Como ustedes Como necesitaban Los cangrejeros Hay muchos tipos Que piensan Que no fue Una buena firma Y obviamente Eso va directamente A ti ¿Qué viste En Pierre Jackson Que te hizo A lo mejor Irte por ese lado Y no irte Con alguien Del calibre Que a lo mejor Se esperaba Que trajeran Los cangrejeros De Santurcio Bueno yo tengo que Explicar El proceso Un poquito De conseguir Un refuerzo Primero que tienes Que ir a los jugadores Que vayan a estar disponibles Para la fecha Que tú comienzas Y si siempre Estás viendo jugadores Que van a estar disponibles En el camino Pero tú tienes Que comenzar Con alguien Y no es tan solo Comenzar Es que ese jugador Puede estar aquí Dos o tres semanas Antes para practicar Entonces ¿Qué pasa? Este año Empezamos marzo 22 Todas las ligas Están jugando La liga que más temprano Acaba es Australia Y después El G League Y después de ahí Estamos hablando de abril Que es China, Japón, Corea Y demás Primero que tienes Que ir a esas ligas A ver Qué es lo que hay ¿Y qué pasa? Estos jugadores Están jugando Están cobrando Están enfocados En esa liga En ese momento Muchos de ellos No quieren firmar De antemano Y yo quería Nosotros queremos firmar Un refuerzo desde ya Y tener el plan Y saber que el jugador Iba a estar aquí Tuvimos la dicha De que Pierce Sale de China Y pues ya está en su casa Y puede llegar aquí Y las próximas semanas Va a estar Pero si bien El resumen Porque yo sé Que están pendientes A lo último Que hizo en China Ojo En China hay una regla nueva Que solamente un refuerzo Puede jugar a la vez Si miras los minutos Él estaba jugando 16 minutos por juego Pues estaba en el equipo Taco Ford So que no pueden jugar Los dos refuerzos a la vez ¿Quién va a coger los minutos? Y pues por eso también Él se salió Y se salieron otros más Porque no es basquetbol Al final del día Cómo tú diriges Cómo tú Tienes que cambiar el centro Cuando tú haces esto Significa que el cambio Es automático De dos jugadores Porque es centro Y poingar a la vez La institución Y eso cambia Cómo tú diriges Y cambia cómo tú juegas Etcétera Ese detalle Es importante saberlo Que ya China No es lo que era Las estadísticas Eran infladas Ahora son más reales Pero Pierre viene de Israel Pierre ha jugado Todas las ligas de Europa Y lleva años sólidos allá Es un gran anotador Y yo estoy 100% confiado En que no va a tener Ningún tipo de problema En anotar Y en poder jugar bien aquí Pero lo más importante Es eso Y van a ver Que hay muchos refuerzos Que son jugadores Que vienen de no jugar Hace un año Dos años Tres años Porque son los que están disponibles Para empezar en marzo Como ves que hay muchos equipos Que no han anunciado refuerzos Y no es porque no estén haciendo nada Es que está complicado Conseguir refuerzos ahora mismo Nosotros ya conseguimos el otro Prontamente vamos a anunciarlo Yo iba a hacer preguntas No sé que venías por ahí Con la letrecita Veo, veo que ve Te puedo adelantar Que es un ancla defensiva Un jugador de mucha energía Un jugador que va a correr la cancha Que va a llenar los espacios Que nos va a dar las cosas pequeñas Para que nuestros anotadores Que es Pierre Alfonso El mismo Matías Y demás Pues se les haga más fácil El trabajo a ellos Pero ¿Qué posición más o menos? Centro Centro Y es joven también Tiene 26 años El centro que le faltaba Ahí está Sí Viene, viene, viene Todos tranquilos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Este Yo creo que De las cosas más complicadas De un gerente general Es a la hora de escoger Refuerzos Yo creo que me explique Más o menos ese proceso De la presión De decir Yo necesito buscar Estos refuerzos ¿Por qué camino Nosotros vamos? Y si en algún momento Tú has entrado en desesperación De decir Es que tengo que buscar O sea, tengo que salir Ahora Para este sitio Para acá Porque es que O sea, necesito el refuerzo Te hago esta pregunta Porque nosotros Pues en el debate También hemos sido críticos Que La liga se ha dirigido Mucho a lo que son Los refuerzos Y la gente Está yendo A comprar un ticket Porque va a haber Un refuerzo No va a haber Al equipo nativo Por eso te digo Si tú realmente Entras en desesperación O sientes demasiada depresión A la hora de buscar Un refuerzo En eso que dijiste Tengo una opinión Y es que Lo bonito que tiene La liga de Puerto Rico La fanaticada Es que nosotros Seguimos los equipos No es como la NBA La NBA Ahora como lo estábamos Hablando ahorita Tiene el reto De que se convirtió En un Stars Players League Y la gente Sigue los jugadores Y ahora cuando Los jugadores élites No son los que están ganando Están ganando estos equipos Con jugadores que Muchos no sabemos Quiénes son Pues se hace difícil Que tenga una imagen En la liga Porque aquí Gracias a Dios La gente sigue Su equipo Y su pueblo Y eso es lo que nos lleva A ver las canchas Pero Por la parte de nosotros Pues este año Comenzamos a trabajar En agosto En julio Cuando nos eliminamos Aquel martes En San Germán ¿Cómo olvidarlo? No hay manera No hay manera Pero nos dio toda la energía Y el hambre Para trabajar Sin parar Desde julio Y ahí fue que yo me fui de viaje Fui a ver jugadores A hacer conexiones Y obviamente No sabíamos Cuando iba a empezar la liga Eso es lo más importante Para tú saber A quién vas a contratar Originalmente Íbamos a buscar jugadores de Gilly Que Neystar los conoce Que los pude ver Y fui a práctica Fui a México Tuvimos el tiempo Para hacer esto Luego cambia todo Cuando decían que es marzo 22 Pero el desespero no llegó Porque trabajamos con tanto tiempo Que teníamos las opciones Y que nos adelantamos A lo que venía Porque sabíamos Que no iban a haber refuerzos Porque ya sabemos Cuando acaban las demás ligas La matemática es simple Si las ligas están jugando No hay refuerzos disponibles Tienes que sacar a alguien Eso lo hicimos con tiempo Nos adelantamos Sabiendo La opinión que les dije De que la liga este año Va a ser distinta Vamos a tener Unos roster En marzo 22 Vamos a tener Otros roster En mayo Cuando los refuerzos cambian Los nativos llegan Y demás Tenemos 35 36 jugadores fuera En marzo 22 Nativos Nosotros Nos movimos bastante rápido Porque queremos los refuerzos Lo más temprano posible aquí Para tener ese arranque Y robarnos la base Como decimos Para esos primeros 10 15 juegos Pero no entramos en desespero De verdad Sabíamos que se iba a dar Porque lo hicimos Lo hicimos con tiempo Para terminar Obviamente Se espera Como habíamos dicho ya varias veces Marzo 22 comienza nuevamente Nuestro BCN Quiero que te dirijas A los fanáticos Yo sé que los cangrejeros Están bien Bien Activos Y están En esa espera De qué va a pasar Con el equipo Qué terminaremos Obviamente difícil Como acabas de mencionar Esto va a haber dos roster Cuando lleguen los refuerzos Los que a lo mejor Todo el mundo quiere Reales Que terminen estas ligas Pero quiero que te dirijas A las fanaticadas cangrejeras Y les digas Qué va a pasar este año Cuál es la mentalidad Del cangrejo Y hacia donde se dirigen Yo tengo una visión Tenemos una visión De que Este año Se va a sentir Una diferencia En la intensidad Y en la manera Que vamos a jugar Porque tenemos Las piernas Y los jugadores jóvenes Para hacerlo Los jugadores Los wing players Los defensive players Vamos a tener Una rotación más amplia Y eso nos va a cambiar Un poquito la energía Y yo creo que se va a sentir Los primeros juegos Cuando esa vibra Y esa energía De los chamacos jóvenes Y de los nuevos Que tenemos Que son Para mi entender Buenas personas Pero tipos que trabajan Y que están hambrientos Por demostrar Yo pienso Que el shift Se va a sentir En esos primeros juegos Va a sentirse Que es un equipo Totalmente distinto Va a haber gente Que va a pensar Ya este no es mi equipo ¿Qué es esto? ¿Sabes? Pero de manera positiva Yo les pido Que confíen Que estamos trabajando Llevamos trabajando meses En esto Todo ha sido estudiado Y trabajado A la par con los coaches Muchas horas Muchos videos Muchos juegos Pero apostamos En una filosofía Y esperamos Creemos que nos va a salir Que confíen en el proceso René Nosotros te damos las gracias Ha sido un programa Le damos las gracias A la gente de Gallimbo Estudio Que nos permitió Estar aquí este día de hoy Y Gerentes generales Como René Que tienen esta visión ¿Verdad? Esta Integrarse al BCN De una manera Que no se ha hecho antes Y realmente Entender que la liga Va Para adelante Y no para atrás Recordar siempre Que esta es la liga Yo no me canso De decirle esto Esta es la liga profesional De baloncesto De Puerto Rico Esto no es un chiste Esto no es aquí Para que la gente Viene a pelear Bochinche Esto es la liga profesional Hay que invertir En nuestra liga Y tienen que la gente La misma liga Tiene que ponerse A par Con los equipos Y como tú dijiste bien Que yo creo que nunca Nadie ha dicho eso Y me siento muy orgulloso El media Que es parte De esto Y nosotros hacemos esto ¿Verdad? Aquí en el debate Para no ¿Verdad? Y eso lo hablé otros días En un programa Porque luego de esta entrevista De Casiano ¿Verdad? Ha llegado mucho Ha llegado cosas buenas Pero al mismo tiempo También la gente Nos ha dicho varias cosas Pero eso va a pasar Claro Eso va a pasar Y es parte de Tú sabes Ustedes no van a controlar Lo que se habla Y demás Pero siempre que Y Eli se los digo De consejo Siempre que mantengan Esta línea de respeto Aquí tuvimos Y podemos discrepar Y podemos tener Diferentes opiniones Y puede ser que yo No te convenza Pero lo discutimos Lo hablamos Nos respetamos Al final del día Y yo creo que la gente Siempre va a responder a eso Definitivamente Así que nada René Hermano Ha sido un placer Para nosotros tenerte aquí Te deseamos el mayor De los éxitos Obviamente Después del 0 y 2 Puedes empezar a ganar Por ahí para abajo Mientras te enfrentas A Carolina Pues obviamente Con Carmola Mira Te voy a lanzar un reto Aquí delante Duro Me gusta No me digas El reto no puede ser Si pierde Carolina Porque no vamos a perder Así que tienes que inventarte Si tú Si tú empiezas 0 y 2 Dificilísimo Pero dale El próximo programa Tú tienes que vestir Ya está Completo De los cangrejeros De San Dulce Si yo me voy 0 y 2 Yo me he visto Completamente de Carolina Pero jersey y pantalón Como un jugador Si jersey y pantalón Y yo te la voy a conseguir Ya la tengo Ya la tengo Porque eso va a pasar Ya la tengo Bueno Yo lo que voy a hacer Es empezar a hacer No yo acepto La acepta La acepta Yo acepto Yo acepto Pero 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 Este es el detalle Este es el detalle Yo hoy Voy a empezar a sacar El merch De Carolina Y que para que te mida Ya que estás aquí Para que te lo vayas midiendo Yo soy medio Tú sabes Yo soy medio Zumba No le digas el size Porque no te va a dar nada Tranquilo Bueno Corillo Gracias a todos Gracias a todos Por acompañarnos En este programa especial En el Debate TV Recuerden Importance Suscríbase al canal de YouTube Comparte el contenido Que este año Es un año bien grande Para el cangrejo Así que siéntete orgulloso De tu gerente general De tu equipo Y nos vemos en la próxima Este es Corti De Trainer Este es el Debate TV Nos vemos en la próxima Corillo